No, no, porque no más lo están utilizando para asuntos políticos nada más. Estoy viendo todo lo que hace Morena, este muchacho Manuel Zavala. Ellos quieren estar encima de lo que es imposible. Lo veo mal porque no deben de participar, este, ¿cómo se llama? Políticos. ¿En ese tipo de escuelas? ¿No hay confianza en ellos? No, definitivamente no. A ninguno. A ninguno, sí. Así como pertenecen al Estado, las escuelas, y pues hay algunas manos negras a veces. Imagínate si no manejara un partido correcto, sería. A veces ellos no hacen lo correcto. La escuela es, este, son particulares. La Morena o otro partido, ¿no? No deben de meter manos. No le daría la confianza a un partido político, ya sea Morena o el que sea, porque son diferentes, este, ideas que tienen, ideologías, este, y pues por a mí no, 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 no es muy esencial que vayan a ese tipo de estudios. Gracias. 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 Gracias.